El homenaje eterno a José Martí, el más universal de todos los cubanos, sirvió de antesal al balance anual de los trabajadores del Banco Popular de Ahorro en la provincia de Sandispíritus. En un análisis caracterizado por la objetividad, logros, retos y dificultades, se expuso al plenario los resultados en la gestión integral del BPA durante el año 2023. En medio del complejo escenario económico que enfrenta el país, se informó del trabajo que se realiza por mantener y minimizar las afectaciones en lo relacionado a la disponibilidad de efectivo en los cajeros y la red institucional. En materia de bancarización, se elevó la capacitación a clientes y trabajadores, sobre todo en lo relacionado a canales de pagos electrónicos y plataformas digitales, al tiempo que se logró finalizar el año con más de 124.000 clientes vinculados a la banca móvil, mientras el 67% de los clientes jurídicos logró domiciliar sus nóminas. Por su parte, en materia de caja extra se avanza poco, solo al contar entre los clientes contratados a Cubana del Pan, la cooperativa no agropecuaria Sacha y 18 establecimientos. El BPA mantiene abierta su cartera de servicios para todos los clientes interesados. Otros temas de análisis estuvieron centrados en la tensión, fluctuación y estabilidad del capital humano, así como el seguimiento a las quejas de la población y la asignación de créditos a los actores económicos naturales y jurídicos. Al cierre del 2023, la cartera total de banca de negocios sobrecumplió la meta prevista, un logro en el que influyó la captación de nuevos clientes jurídicos en varios municipios de la provincia. Por su parte, la cartera total de la banca personal finalizó el año con un 96,5% de lo previsto, ante la limitada oferta de los actores económicos y la negativa de muchos de estos a recibir pagos electrónicos a cuentas corrientes. El trabajo de control y fiscalización para evitar actos de corrupción o ilegalidades formó parte del accionar constante de BPA, mientras que elevó el trabajo educativo para incentivar la cultura del ahorro por parte de los clientes naturales. Otros indicadores con resultados positivos en el BPA están centrados en los niveles de utilidad, la capacitación del personal y la calidad de los servicios a todos los niveles. Entre las principales insatisfacciones o dificultades de la institución, resaltan la crítica y compleja situación con los medios informáticos, así como la falta de financiamiento que cubra la totalidad del importe para la compra de uniformes y calzado para el personal. Se suma insatisfacciones con la categorización de sucursales y cacas de ahorros. Para el presente 2024, el BPA se propone mantener los resultados alcanzados y lograr nuevas metas a tono con las necesidades del país. En la cita se ratificó el compromiso del Banco Popular de Ahorro de seguir siendo el banco de la familia cubana. Desde la ciudad del Yayabo, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.